...bienvenidos a la gala de inauguración de la sexta edición... ...del Sevilla Festival de Cine Europeo. Enhorabuena por el cartel que ha diseñado. Muchas gracias, me han encargado y hecho lo posible ¿no? Es un poco también un recuerdo de mi película flamenco al principio ¿verdad? Una mezcla ¿no? Donde hay un sol que parece un objetivo, una cámara y sobre todo el flamenco... ...que es fundamental para mí. Pensaba que en Sevilla no había sitio para un festival de cine... ...y menos aún para un festival de cine europeo... ...y aquí estamos, disfrutando de un gran acontecimiento... ...no solo cinematográfico, sino también cultural. Una ciudad como Sevilla se merecía ya un festival de cine... ...y está muy bien que esté enfocado al cine europeo ¿por qué? Porque todos son internacionales y al cine europeo se le tiene un poquito más de lado ¿no? Entonces este es cine europeo de verdad... ...y que hay mucha calidad aquí. Un saludo y un beso enorme para Festivir. Esta es solo una muestra de lo que se podrá ver esta semana... ...en el Sevilla Festival de Cine Europeo. Desde hoy y hasta el 14 de noviembre... ...podremos disfrutar del mejor cine europeo. ¡Gracias!